Un momento, ¿el Dinocop haciendo una reseña de un juego de deportes? ¿Qué demonios está pasando aquí? Ultimate Fighting Championship 2 es un título desarrollado y publicado por EA disponible Para el Playstation 4 y el Xbox One Y pues sí, es un juego de deportes Cuando la representante de EA me dijo Oye Dinocop, te vamos a pasar una copia de este juego por si quieres reseñarlo Y yo solo pensaba, número uno, ¿qué carajos es la UFC? Y número dos, ¿cómo demonios uno reseña un juego de deportes? Para empezar, mi relación con la UFC y las artes marciales mixtas es bastante distante La verdad, mi experiencia más cercana con este deporte es ver una pelea de reojo en un bar de deportes tomando cerveza Eso es todo Es en serio Así que para hacer esta reseña me tocó investigar de qué se tratan las artes marciales mixtas y la UFC Resulta que la Ultimate Fighting Championship es una compañía que promociona y organiza encuentros de artes marciales mixtas Es como una especie de FIFA No me crean, no sé de qué demoras estoy hablando Por su parte las artes marciales mixtas es un deporte de combate que permite tanto golpes de pie, estilo boxeo y kickboxing agregando la posibilidad de hacer agarres y llaves No tiene muchas reglas específicas sino las típicas de tiempo y número de rounds, funciones del árbitro, equipos de protección para los combatientes y cosas como Hey, nada de cabezazos ni patadas en las gónadas En resumen las artes marciales mixtas son unos tipos y tipas dándose fuerte en el hocico en un octágono Es un deporte muy entretenido así como sangriento y brutal Ahora, sobre el juego Lo primero que saltó a la vista cuando vi por primera vez en acción este título fueron las gráficas Miren esas gráficas Dios santo son hermosas Los personajes son sumamente detallados que hasta dan un poco de miedo Esta cosa tiene 250 o más personajes Lo cual es impresionante por sí mismo Pero además porque cada uno de ellos se ve igualito a su contraparte en la vida real Dentro de los personajes más destacables se encuentran por supuesto los de su portada Quienes quizás sean las personas más reconocibles de este deporte Ronda Rousey y Conor McGregor Y el gringo este Ese estaba peleando el día que estaba tomando en el bar Los personajes se mueven con increíble fluidez y sus movimientos están muy bien animados Además los daños que le haces a estos tipos se ven sumamente realistas Desde moretones, caras desfiguradas, cortadas, partes del cuerpo hinchado Todo se ve muy real Y se nota el deterioro del personaje según el lugar donde aterrices y te aterricen un golpe ¿Se acuerdan cuando por ahí hace 20 años la representación de daños en un auto Era impresionante realismo en un videojuego? Bueno, esto es lo mismo pero con personas ¡Asombroso! Se ve simplemente genial ¡Miren! Hasta los músculos y cabellos se les mueve de forma realista Y los detalles no solo están en los personajes y los daños que reciben El juego captura muy bien el ambiente brutal y sangriento de estos encuentros Así como los escenarios, cámaras y el público presente Inclusive no falta que veas al borracho de turno en la tribuna ¡Hola mamá! ¡Estoy en la televisión! Ahora, sobre los controles y mecánicas Vas a tener que aprender gimnasia con esos dedos tuyos Para hacer muchos de los movimientos de este juego El repertorio de trucos, golpes, estrategias, agarres, entre otras cosas Es abrumador Y eso lo digo en el buen sentido y en el mal sentido En el buen sentido le permite una gama de movimientos a los jugadores más expertos Para generar estrategias de ataque, defensa y contraataque en el juego Y en el mal sentido porque para un nuevo aún como yo Será como tratar de aprender ciencia de cohetes Claramente este juego no es apretar botones a lo loco Tiene su ciencia y es bastante profunda Entre otras cosas, aparte de los movimientos de tu personaje Deberás estar pendiente de tu barra de resistencia La cual si se gasta, pues te cansas y resultas igual de útil a un trapo mojado También debes observar la distancia y el movimiento de tu oponente Así como elegir con precisión los momentos para hacer ataques y esquivar El juego tiene muchos modos de juego Pero lo más relevante son el de carrera, knockout, ultimate team y el juego en línea El modo de carrera es eso, un modo de carrera Escoges a un personaje predeterminado o creas a tu propio personaje Y lo llevas hasta la cima del deporte derrotando a todo el que te rete y se te ponga enfrente Al igual que la jugabilidad, siento que la carrera tiene un doble filo por su complejidad Bueno para los expertos y no tan bueno para los noobs Esto pues debes administrar diversas chunches como por ejemplo entrenar, conseguir fans, entre otras muchas cosas Ultimate team es como una extensión del modo de carrera Pero en el cual debes construir un equipo con personas de la vida real y en línea En este modo podrás ir desbloqueando atributos, nuevos movimientos y mejoras con tarjeticas que puedes conseguir con dinero en el juego o en la vida real Por su parte para mi el modo más entretenido es el de knockout Puesto que se comporta mucho más como un juego de pelea estilo arcade En donde debes vaciar la vida de tu oponente a puros madrazos Es un modo de juego mucho más simplificado y si bien es claramente diseñado para el desmadre con tus amigos En el encontré mucha diversión y buena opción para aprender lo más básico de los movimientos de los personajes Bueno y pues hasta ahora pues todo bien Pero quizá una pregunta que no logré sacarme de la cabeza durante toda la reseña es ¿Y a quién está dirigido exactamente este juego? Los juegos de fútbol, pfff, es la santa hostia para los latinoamericanos Pero este es un deporte que para mi no es tan popular por estos lugares Así que acudí nuevamente a Twitter y pues resulta que hay gente muy interesada Y hay otra que es como ¿Qué es eso? Lo cual me pareció muy interesante Este juego en efecto tiene un público aquí en Latinoamérica Y pues por supuesto es aquel que profesa un entusiasmo por este deporte El cual cada vez cobra más adeptos a nivel mundial Y pues si, este es UFC 2 Para mi es un juego muy realista Cosa que puede jugar a favor para unos y en contra para otros A mi en general me gustó muchísimo Y me divertí bastante con modos de juego como el de Knockouts Es como el equivalente a jugar un juego de simulación de carrera como Gran Turismo Hermoso gráficamente y apegado al realismo Así que si eres una persona que te gustan más los juegos de arcade Quizá no sea tu juego Pero para la gente que de verdad le gusta este deporte es como estar en el cielo Se los contaré a mis seguidores de redes sociales ArrobaDinocoff Fue invitado al evento de lanzamiento de este título Allí estuve con verdaderos competientes de artes marciales mixtas Y hasta tuve la oportunidad de entrar al ring con el primer colombiano aceptado en la UFC Y al jugar este título ellos estaban impresionados por el realismo y la precisión de los movimientos De verdad estaban disfrutando con ganas cada segundo de este juego Y se les notaba a simple vista Lo cual viniendo de expertos en este deporte Dice mucho de la calidad de este título De modo que si, el juego es bien difícil para entrarle así como de nuevón Pero ello no impide que te diviertas mucho con él Ya será cosa de subirse la curva de aprendizaje Seguramente invirtiéndole interés y algo de tiempo Llegarás al punto en que podrás manejarlo sin ningún problema Por otro lado, a la gente que le entra a este deporte O le gustan los juegos de estilo simulador Se sentirán como en casa Bueno gamers, espero que les haya gustado mucho La primera reseña de deportes hecha por el DinoCop Como siempre, no olviden compartir y dejar un like Y no siendo más, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!